de la ciudad de México. De regreso con más a CIPSE Noticias más temprano y le doy la bienvenida a don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones. Don Jaime, muy buen día, un gusto saludarle. Greta, qué gusto saludarle a usted, a su tele y radio audiencia. No, don Jaime, al contrario, un gusto poder platicar con usted, sobre todo para poder aclarar las dudas de todos nuestros televidentes y radioescuchas. Fíjese que nos llegan varios comentarios y entre uno de ellos, ¿qué le parece si ya comenzamos con el tema para darle respuesta a esta persona? ¿Le parece, don Jaime? Adelante con ese comentario, con mucho gusto. Fíjese, nos dicen, en la empresa donde trabajo me van a liquidar a fin de mes, ¿podré retirar lo que tengo en mi Infonavit Afore? Con ese recurso quiero pagar la modalidad 40. Por favor, dígame si puedo usar lo del Infonavit para pagar la modalidad 40. Muchas gracias. ¿Qué sucede en este caso, don Jaime? Greta, pues yo creo que le vamos a tener que decir a la persona que amablemente nos escribe que no va a poder retirar las aportaciones de Infonavit por el hecho de que lo liquiden de la empresa. Prácticamente, el que lo separen de la empresa, cuando él habla que dice que lo van a liquidar, seguro que le van a pagar su antigüedad en caso de que tenga más de 15 años, de tal manera que ese recurso sí lo va a poder utilizar, pero las aportaciones a la subcuenta de vivienda solamente pueden disponerse de ellas una vez que se obtenga una resolución de pensión. Así que yo le recomendaría a esta persona no espere recibir ese dinero, no espere financiarse con ese porque no va a poderlo retirar por lo ya dicho. En este caso, don Jaime, ¿qué es lo conveniente o lo que podría hacer esta persona? Bueno, lo conveniente, ya financiarlo con recursos propios. Así es, muchas personas han generado un ahorro a lo largo de su vida y con eso pueden financiar el pago de modalidad 40, que ya se empieza a poner un poco carita y más el año que entra y así en forma consecutiva va a ir subiendo un poco más. Entonces, pero mientras yo esté sin pensionarme, no puedo acceder a ninguno de los recursos de la cuenta individual, excepto hacer un retiro por desempleo, sin embargo, un retiro por desempleo no le va a resolver gran parte del problema o de la situación o del interés que esta persona tiene. Mi recomendación es que si hay algo que lo pueda vender, deshacerse de él, si hay algo de alguna forma de financiarse con los hijos o con la familia, adelante, sino quizás hasta pedir un préstamo personal y en un momento dado con eso financiar este proyecto porque vale la pena invertir la modalidad 40 más en la recta final de nuestra vida. Así es, don Jaime. Bueno, en este caso sería porque lo van a liquidar, en caso de que sea pensión, ahí se aplica. Bueno, no, la liquidación es decir, la empresa dice, ya no quiero tus servicios, entonces te liquido, te doy lo que te corresponde conforme a la ley y hasta ahí, pero eso no tiene nada que ver con el aspecto de la ley del Seguro Social, es decir, no me están pensionando, no me estoy incluso jubilando, en caso de que me hablara de una jubilación pudiera ser un poquito distinto, pero no para los recursos de Infonavit, pero sí para los del SAR 92, pero no sería el caso de esta persona que nos escribe este día. Así es, ahora sí que ya no va a poder hacer uso de esta, de este Afore Infonavit, sin embargo, don Jaime, pues en este caso puede que hayan muchas personas en esta situación que incluso ya hayan sido liquidadas y no sabían este tema. Es correcto, sí, entonces tengan presente de que si son separados de la empresa o por renuncia voluntaria, no van a poder disponer de los recursos de la Afore para poder financiar proyectos de modalidad 40 o de cualquier otro tipo, entonces hay que prever muy bien esta situación con todo, este detalle con toda anticipación para que llegado el momento tengamos los recursos y podamos en un momento dado aportarle fuerte a modalidad 40 en la recta final de nuestra trayectoria laboral. Así es, sobre todo que pues también aquí no incluye o no aplica la cantidad de años laborados tampoco, porque de alguna forma esto para nada va a ser favorable para el derecho a viento, para la persona que en este caso está pasando por esta situación. Es correcto, sí, necesitaría en un momento dado tramitar su pensión, recibirla y sí poder disponer todos los recursos, pero yo ya no puedo modificar mi pensión por aportaciones a modalidad 40, entonces no, lo ideal sería generar un plan, quizás aconsejaría mucho la asesoría, las personas que se han asesorado realmente han podido resolver esto de una manera muy adecuada, muy conveniente y prácticamente se han ido con pensiones muy satisfactorias. Así es, como bien le decía, esto aplica nada más para el tema de la pensión, don Jaime. Correcto. Perfecto, pues ahora sí que a todas las personas que nos están sintonizando y tengan alguna duda, don Jaime, o quieran saber un poco más acerca del tema, ¿dónde pueden contactarlo? Mucho gusto, pueden escribirme a mi retiro y pension arroba gmail punto com, siempre será un gusto poderlos atender. Don Jaime, como siempre, es un gusto platicar con usted y sobre todo también darle respuesta a todas las dudas de nuestro auditorio. Al contrario, saludos a todo el staff, por favor. Igualmente, don Jaime, que tenga buen miércoles. Buen día. Hasta luego. Pues bueno, ya lo escuchó, han dado respuesta a esta pregunta y si ustedes tienen alguna duda, pues ahí están también nuestras redes sociales, está nuestro número de WhatsApp y por supuesto ya escuchábamos de igual forma los, el contacto de don Jaime Gutiérrez para que usted pregunte y cuestione alguna, algún tema de estos que ustedes pues puedan tener para que tengan una solución. Vamos ahora con Fátima Ramírez. Gracias. 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 Gracias.